¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gugnir Games. Soy Sole... Sí, soy yo. Seguramente me conocéis ya por mi voz. Sí, gracias. Bueno, segundo vídeo de preguntas y respuestas. Ya hicisteis lo propio con Arpy, pero en este caso me vais a preguntar a mí lo que vosotros queráis. Bueno, ya sabéis cómo va la cosa. Este va a ser un vídeo corto. Lo utilizáis para dejar vuestras preguntas y yo al cabo de unos días subiré el vídeo de respuestas. Me voy a tener que elaborar un poco porque no quiero dejaros aburridos en un fondo negro mientras me vais escuchando. Porque ya os aviso que todavía no voy a enseñar mi cara. Que ya os veo venir y me lo vais a preguntar. Y podéis preguntarlo, yo ya os diré por qué. Pero todavía no. Mi versión 2.0 todavía no va a salir, ¿no? Quiero mantenerme un poco más como el mayor secreto de Gugnir Games. O sea, eso os gusta. Bueno, ya veréis que va a ser más pronto que tarde que acabe enseñando la cara, ¿vale? Y no sé, bueno, resumiendo. Vídeo de este de ahora que estáis viendo. Preguntas. Próximamente estad atentos y tendréis vídeo de respuestas. Bueno, sí. Voy a ceñirme también a la idea de Arpy. Podéis preguntar lo que queráis, sin tabúes. Ya espero que vaya a haber un respeto. Por suerte somos una comunidad reducida, pero muy sana, ¿no? Me alegro de que no estemos salpicados de fanboyismos y esas cosas que llevan siempre a debates muy feos. Y todo es muy respetable aquí en Gugnir Games y eso me gusta. Pero bueno, que podéis preguntar lo que queráis. Lo único que si veo cosas un poco fuera de lugar o preguntas excesivamente personales, pues probablemente me tome la libertad de no responder algunas de ellas. Creo que se entiende. Que no os culpo por querer probar algo que os interese de forma muy personal, pero eso, sin ofender, no me va a ofender. Y espero que tampoco os ofenda a vosotros si no las contesto, ¿vale? Bueno, también estamos en un canal de videojuegos, así que espero que me preguntéis cosas de videojuegos. Si queréis sacarle partido a la Sonepedia, ¿eh? Pues aquí estoy. Preguntas de actualidad, preguntas del pasado, de cosas retro, las polémicas que están surgiendo últimamente en este mundillo. En fin, la pelota está en vuestro tejado y os toca preguntar, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Un saludo y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!